Se está llevando a cabo una investigación criminal en el Hospital de Veteranos de West Palm Beach, donde un paciente que estaba siendo tratado por una enfermedad mental fue encontrado sin vida durante el fin de semana. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, promulgó el miércoles un proyecto de ley que hace ilegal que los gobiernos locales toleren que las personas duerman en las calles. Las noticias locales en CBS 12 News en Español, con Carlos Maecha. Y qué bueno que nos acompañe una vez más a este su programa local, CBS 12 News en Español. Les saluda Carlos Maecha, es un gusto tenerlos. Comenzamos con la información local desde el sur de la Florida. Veamos. Se está llevando a cabo una investigación criminal en el Hospital de Veteranos de West Palm Beach, donde un paciente que estaba siendo tratado por una enfermedad mental fue encontrado sin vida durante el fin de semana. Así es, la víctima fue estrangulada y las autoridades dicen que el autor del crimen fue su compañero de cuarto. Christopher Schuiger, de 33 años, compareció por primera vez ante un tribunal federal esta semana. Enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Agentes especiales fueron llamados al Hospital de Veteranos la madrugada del sábado después de que un paciente de la unidad de salud mental fuera encontrado muerto por estrangulación en el baño. Según un informe penal presentado ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, la víctima fue descubierta junto a una Biblia, con una nota escrita a mano que decía, Dios, he vivido una buena vida, llévame a casa. Los investigadores dijeron que la escritura parecía coincidir con una nota del interior de una Biblia diferente que se encontraba cerca de la cama del sospechoso. Schuiger supuestamente le confesó una enfermera mientras las autoridades aún estaban en la escena que estranguló a la víctima por detrás, usando ambas manos hasta que dejó de respirar. Luego acomodó a la víctima en el inodoro para que fuera menos obvio antes de volver a acostarse en la cama. No está claro cuánto tiempo pasó antes de que alguien descubriera el cuerpo. Si es declarado culpable, Schuiger podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte. En otro orden de ideas, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, promulgó el miércoles un proyecto de ley que hace ilegal que los gobiernos locales toleren que las personas duerman en las calles. Una vez que entre en vigor, el proyecto de ley requeriría que los condados reubiquen a las personas sin hogar en campamentos especiales y les proporcionen ciertos recursos. También permite al público demandar a los gobiernos locales por no sacar a la gente de las calles. El proyecto de ley obligaría a los condados que no tienen espacio en sus refugios a designar una sección de propiedad pública para el campamento de personas sin vivienda. Los gobiernos locales también deben proporcionar recursos de tratamiento de salud mental y conductual, así como seguridad y patrullas de tiempo completo para garantizar que ningún ocupante introduzca sustancias ilegales o alcohol, según el proyecto de ley. La ley comenzará a estar vigente el primero de octubre de este año. Y volvemos con más en su programa local. Los dejamos con la última información en el ámbito migratorio. A más de 2.000 kilómetros de distancia de su país, un grupo de haitianos deambula entre la calma del casco viejo de Tapachula, un municipio mexicano en la frontera con Guatemala. Una imagen muy distinta a la que tienen de su país, que desde hace algunos años sufre las consecuencias de una crisis política, económica y de seguridad. La situación se agudizó a principios de marzo, cuando según fuentes de seguridad, bandas rivales empezaron a causar estragos coordinados, un hecho que podría aumentar el éxodo de migrantes a Estados Unidos, según han estimado funcionarios del gobierno de Joe Biden. Joel Toussaint, migrante haitiano que llegó a México hace tres días, dice que está preocupado por su familia, a la que tuvo que dejar en su país. No está claro cuándo fue que Toussaint salió de Haití, pero en años recientes, México ha sido país de tránsito y también ha acogido a migrantes haitianos que antes habían salido para países como Brasil y Chile, luego de la crisis generada por el terremoto del año 2010 y tras el asesinato del presidente Jovenil Moïse en 2021. Según estimaciones de la ONU, las pandillas controlan el 80% de la capital de Haití, Puerto Príncipe, limitando el suministro de alimentos, combustible y agua en la ciudad. Ahora hay una matanza, se unieron los grupos armados, bueno, es como que ellos se unieron para matar al pueblo. La verdad, la cosa está muy mala ya. Como ellos, otros haitianos esperan en México una oportunidad para regularizar su estancia temporal o definitiva en este país. Algunos dicen que su objetivo es que Estados Unidos les brinde asilo. Otros, como Nelson, están dispuestos a quedarse en México y traer a su familia. Aquí yo vengo a quedarme, pero si yo hubiera tenido un estatus legal, lo hubiera traído a mi familia. Las estadísticas oficiales muestran que ha aumentado el número de haitianos que solicitan refugio al gobierno de México. De acuerdo con información publicada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el año pasado, este grupo de migrantes ocupó el primer lugar con 44 mil 239 solicitudes, seguido de Honduras con casi 42 mil y Cuba con poco más de 18 mil. Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco. Y al volver de la pausa en CBS 12 News en español, venezolanos en Madrid se intentan inscribir para poder votar en las elecciones presidenciales en julio. Además, una nueva investigación sobre la escloriosis múltiple y el envejecimiento podrían ayudar a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y las autoridades israelíes se están preparando para enviar de regreso a Gaza a un grupo de pacientes palestinos que estaban siendo tratados en hospitales de Jerusalén. Todo esto y mucho más a continuación.